Hoy quiero contaros una cosa curiosa. Vamos a utilizar reacciones químicas para fabricarnos un extintor. Apagaremos llamas. Para eso vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Un poco de bicarbonato, vinagre... Y aquí es donde haremos la reacción. Vamos a mezclarlo, ¿os parece? Cogemos el vinagre, que es un ácido, lo echamos a nuestro reactor y lo vamos a hacer reaccionar con bicarbonato. El bicarbonato lo que va a hacer es neutralizar el ácido del vinagre y fijaos cómo empiezan a salir burbujas porque se está formando CO2. Es una reacción química en la que se forma dióxido de carbono. El CO2 tiene la propiedad de extinguir el fuego. Hace que se elimine el oxígeno y por lo tanto la llama se apaga. Y lo voy a remover un poco para que se produzca mejor la reacción. Como el CO2 es un gas más denso que el aire, va a caer hacia abajo. Por lo tanto, simplemente volcando un poco mi reactor consigo apagar la llama. Podéis repetirlo, podéis pensar otras reacciones químicas que sirvan para otras cosas y también qué podemos hacer utilizando el CO2 en este caso como un gas pesado que cae. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!